Es el podcast del gallo de radioactiva en un capítulo más donde hablaremos de un señor que se enteró del pasado amoroso de su pareja y ahora duda si seguir con ella. ¿A usted eso le conflictúa? También hablaremos de los códigos de etiqueta de vestimenta que se están imponiendo e implementando en Medellín y además vamos a intentar informarlos y contarles las noticias como son. En nuestra sección de titulares son estos. ¡Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a un capítulo más del Gallo Podcast! Por eso vamos a revisar más bien a esta hora en el gallo de radioactiva los titulares. ¡Honesto! ¡Honesto! Dejes engañar, pero no tanto. Aquí le mostramos la realidad con los titulares honestos. Los titulares como deben ser. El gallo de radioactiva. Estamos patrocinados por Despertadores Petro. ¿Desperto? ¡Hola! Tecnología Suiza, Tecnología Suiza. ¡Denga más, déjelo así! Despertadores Petro. ¡Qué chingo! Patrocinan. Patronizan y va a decirlo. ¡Petrocinan! ¡Petrocinan! ¡Petrocinan la siguiente sección! ¡A ver! ¡Ay, me tragué un pelo! ¡Ay, no es la primera! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ojalá que me haya quedado en la cabeza! ¡No, no, no! ¡Esto parece! ¡No, no! ¡Quiero explicar lo que es! Primero de bachillerato. ¡Esto parece sextico! ¡Esto es sextico! No, para, o sea, yo tengo el pelo suelto, entonces, claro, cuando hice el aliento, o sea, hice, se me fue todo el pelo que tenía así para adentro, o sea, quedé como con el pelo en la garganta, qué horror, por favor. Solo sextico locas. Podemos retomar. Sí. A ver, a ver, con doña Insaciable. Hola. Déjese engañar, pero no tanto. Aquí le mostramos la realidad con los titulares honestos. Los titulares como deben ser. El gallo de Radioactiva. Le pido, doña Mangos. Luego que la tipeja peluda tragará hebras de pelo, pues estos son los titulares honestos. Titular de la prensa. Mujer asegura que cobra por contar chismes en el barrio. ¿Cómo? Titular honesto. Prefiero pagarle a un chismoso que a un coach. Titular de la prensa. Titular. Hermana de Gracie, la boleteó en redes, la grabó limpiándose los dientes. Titular honesto. Hoy, en Grandes Noticias que cambian el curso del mundo, presentamos. Ja, 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 ja. Gracie Brandon. Uy, pero Gracie, muéstrenme. Titular de la prensa. Cállate, babuglaki. Babuglaki, baboso. ¿Por qué estás tan gamino hoy, champion, huevón? ¿Por qué se va a casar? Huevón. ¿Por qué estás tan gamín, huevón hoy? Pues, perdón. ¿Por qué estás tan gamín? Esto es muy gamín. Esto es muy gaminoide. Vea, porque sos tan gamín. Titular de la prensa. Gerson Mosquera se pierde el resto de la temporada y Colombia sufre. Ah. Titular honesto. Falcao se pierde el resto de la temporada y no sufre. Ja, 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 ja. Facturando desde la cama. Oh, yeah. Titular de la prensa. Titular. Silvestre. Dan Gond está ofreciendo camello en Estados Unidos. Uy, boy. Titular honesto. Que a Piolín le gusta Peter Van Jarrez y al gato Silvestre. No, no, no. El gallo se oye por radioactiva. Pero tengo que leer un comentario que me encontré. Ay, ya que. Párenme bolas, peña. Párenme bolas. ¿Es un buen comentario o un mal comentario? No, párenme bolas. Stop me bolas. Párenme bolas a esto. A ver. Escribe arroba Isla Leticia 356. Isla Leticia. Dice en el video, pues, de los comentarios que han dejado sobre el video y demás. Sí. A quienes creen en, a quienes creen en Dios, les puede suceder grandes cosas. A ver. Me deprimí porque tenía una deuda de más de 33 mil. Pero, adiós la gloria. Pagué mi deuda y sigo ganando dinero para mí y mi familia. Ay, bueno. Entonces empieza la cadena, igual que la vez pasada. O sea, están aprovechando los comentarios para hacer préstamos. Es que cuando hay un video que es tendencia, aprovechan esto ciertas personas para promocionar sus cosas. Ahora, 33 mil. Amiga, si te dudaste en 33 mil pesos, no te preocupes. No, quién sabe, porque no aclara si es 33 mil pesos, dólares o qué. No, no dice qué moneda. Entonces dice, le contesta a alguien, Sofía Valeria 1899. Dios te bendiga más abundantemente por tu generosidad. Olimpo le dice, ¿cómo lo haces, por favor? Olimpo, se llama Olimpo. Olimpo, Olimpo. Y entonces le dice, gracias a la señora Fley de María. Y arráncala esta historia, Peña. Sí. Como Corflay. Exacto, algo parecido. Entonces empieza a contar su historia de cómo hacer. Es un milagro y yo testificaría. 110 mil dólares cada cuatro semanas. Ahora tengo una gran mansión y puedo permitirme cualquier cosa y también apoyar la obra de Dios. y la iglesia. O sea, volvieron a aparecer otros predicadores en donde no tienen que estar a predicar. ¿Vamos a contestar o vamos a pasar? No, es de julio haciendo pirámides. ¿Qué decimos de Fley de María? A ver, a quienes creen en Dios les van a suceder grandes cosas. Greta Van Fley. Más de 33 mil, pero Dios no. ¿Se encontró a dónde, productor, el comentario o no? Sí, 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 la acabo de encontrar. Tiene 17 respuestas ahí. ¿A quién le agradecen? ¿A quién le agradecen en especial? A Fley de María. A Fley de María. A Fley de María. A Fley de María, Fley de María. Qué bueno por Fley de María y su hermano Ángel. Ángel de María que de verdad después de su retiro que ojalá Brilla y gane más dólares. No, pues acá tenemos que... Hagámosle fuerza a quien. La vez pasada dijimos que Pacho era mejor que el otro señor. Que Valentina era algo así. Sí, esta vez hagámosle fuerza a quien. A mi perra flaca. Alguien que no se lo espere que lo empiecen a nombrar en YouTube. Di María, pues Di María puede ser familiar de Fley de María. Di María es muy serio. Sí, 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 sí. Y muy sensible. Y sobrevalorado, sí. Pero hay que ir a contestar el mensaje de la obra de Dios. Sí, hay que decirle. Agarraron de parche el WhatsApp, pues el WhatsApp no, sino el chat de... El chat, sí, los comentarios. Pues es que están en una emisora rockera, ¿no? Que pongan todos, pongan un six, six, six. Ahí sí, le hacemos competencias y decimos que alguien de acá presta más barato. Por eso es, esa es la idea, esa es la idea. Sí. Perra flaca. ¿Qué estuvo diciendo Pachito? Perra flaca, yo creo... Bueno, entonces sí, perra flaca. Pongamos perra flaca. Perra, ponga, perra flaca trabaja con el... Perra flaca me dio a mí... Con el cartel de Aragua, con el tren de Aragua. 50 mil dólares. Sí, 50 mil dólares. Perra flaca no trabaja con Dios, sino con un cartel. Y la verdad es que son más efectivos. Gracias a él pude llevar un cargamento. De arroz. Y hoy mi familia y yo gozamos de privilegios. Y hoy no me puedo sentar bien, pero tengo casa. Si escuchas las grabaciones de perra flaca al revés, te llueven los dólares. Ay, pero hay que ir a contestar, hay que ir a contestar. Voy a ver qué está contestando. Perra flaca es mi pastor y nada me puede faltar. Perra flaca es mi pastor. A ver, ¿qué dicen por acá? Espera, es mi pastor. Es que ya empezaron a contestar. Y nada me ha faltado con él. Y nada me puede faltar. Listo, lo puse. ¿Ya contestó? Ya, ya he puesto como tres comentarios. Juliana, ponga comentario. Colabore con la dinámica. Peña. Pero no nos regañe. Pero yo no a ver. No pierden. Alguien dice, puff, esto es puro nombre de lavaderos de dinero, pirámides o iglesias que en su efecto es lo mismo, dice alguien. Hombre. Paula, Andrea, ¿ustedes son los de la moto? Pregunta. Ush. El productor escribió, perra flaca me dio a mí 50 mil dólares. Es el mejor en ganar dinero. Eso van 27 respuestas. No, ya arrancó, ya arrancó eso. Entonces vamos a ver. Gracias a la señora Flake. Voy a poner, gracias a la señora perra flaca. Perra flake, a la señora perra flake. Muchas gracias. Para generar ganancias, llama María. Llama María. Mister Diego es un genio. Llama María. Perra flaca me dio a mí 50 mil dólares. Es el mejor en ganar dinero. Con ese dinero, ¿para cuántos porros me alcanza? En el canal de YouTube de Radioactiva Colombia, ahí encuentran el video de cómo lograr, cómo logró aquí en Phoenix cantar como el Joker, pero también cómo ganar muchos dólares. Pero está mejor lo que puso Luchita Cano 666. ¿Qué dice? Es que Julio César me derrite y un corazón. Y Camilo Andrés Suárez dice, yo me gané un Mercedes-Benz en el show de Peña. Gracias Peña, te amo, Peña, te amo, Peña, te amo. Miren, Mónica dice, perra flaca, por mi fe me dio para comprar y llevar. Ahora ya sal de mi tarjeta de crédito y estoy lista para endeudarme de nuevo. Vamos todos a responderle. Vamos a responderle. Isla Leticia 356. Dice Jorge González, un día fui a donde Flake de María y me desnudó y me dijo que si me dejaba tocar. No, ¿qué es esto? Por el señor me daba 100 mil. Yo lo hice, ahora tengo una mansión. Vamos a poner. A ver, a mí me gusta el core plate con leche y banano. ¿Cuánto me da? Listo. Listo. Responder. Listo. Ay, no, no, no. ¿Cómo funcionará esa gente? Mal. Yo también conozco a Di María, pero no se me hace que jugara tan bien. Dice Jorge. Bueno, ahí están ustedes. Pueden dejar también sus comentarios y hacer parte de esta iglesia. Dice, productor, ¿cómo va a escribir eso usted? ¿Qué? ¿Qué puso? Es que qué millonario recupera aquí lo que perdió con Falcao. Muy bien. Que la señora Flake ayude a Yosmi. ¿A Yosmi? No, ya. Con esas malas cuentas. Pero una cadena, pero es del inodoro. Perpetua, pero es una cadena. Pero perpetua, sí. Ahí la pueden encontrar ustedes. Jonathan Delgado dice, es más rentable atracar a ancianas. No, que le paras a la gente, de verdad. Frader Moa. Con perra flaca me llené de prosperidad. Sí, sí, sí. ¿Dice? Sí, sí, sí. Ya hay testimonios de gente que ha confiado en perra flaca y ha logrado cosas. No, es que perra flaca, de verdad. Vamos a leer. Te puede dar la libertad financiera que estás buscando. Te voy a poner... Perra flaca me quito 50 mil el sábado. Te voy a poner, oigan la mega. Pero me hizo más sabia. Sí, estás escribiendo un comentario. Eso, eso, eso. Es que ya habla así. El gallo es una chimba. Bueno, vamos a aprovechar, después de esta gran entrevista, tenemos que volver a oír, perdónenme, pero hay que volver a oír ese audio que es tendencia de el de Colapinto. El supuesto audio, pues, porque no sabemos si es real o no. Pero yo quiero pensar que lo es, no me importa. No me importa. Es un montaje muy bonito y muy bien hecho. No, un montaje que le hicieron a Franco Colapinto, el piloto de la Fórmula 1, el argentino. Va. Y resulta que supuestamente es un audio filtrado de cómo el piloto, mientras va manejando su Fórmula 1, habla, pues, obviamente con el ingeniero y le das instrucciones y demás. Uy, pero es que les quedó el audio tremendo, porque además Colapinto supuestamente pregunta por Vélez que cómo va. El partido, sí. Dice que concentrado. Supuestamente dice que va a ir a comprar una hamburguesa. Le da por cantar. No. Sí. ¿Lo tenemos, productor, el audio? Lo tenemos. Vamos, vamos. Al supuesto audio de Franco Colapinto, que es tendencia en las redes sociales. Equipo, chistes de autos, ¿saben? Chistes de autos. No, Franco, we don't know. A ver, Fórmula 1. Fórmula 1, dale. Franco, please, we are in the rest. Fórmula 1. ¿Alguien quiere parar a hacer pis, cargar agua para el mate, algo? Joder. Che, no puedo entrar a promesos desde acá. Me tiran cómo va, Vélez. Franco, Vélez is not playing well now. Gracias. Ay, sionera, no importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quiere que de amor me... Franco, please. Sorry, sorry, sorry. Mara mía. Franco, please. El boludo de Leclerc no le anda al niño, ¿no? Parece. Ok. Che, voy de automac directo. Levanto algo al estereazo. Ah, te imaginas rompí a toda la trompa. Tranquilo. El automac. Los ingenieros ahí, ¿eh? ¿Cómo estamos? We are OK, Franco. Congratulation for the race. ¿Cómo terminamos? ¿En qué posición terminamos? Position número 8, Franco. Very good job. In Spanish, please. What position? Posición número 8, Franco. ¿El culo te abrochó? Sí. El culo te abrochó un millón cero. 21 años tiene. Parece de 15. Se nota. No, pero ese no es de 11. Y eso que la Fórmula 1 publicó fotos de los pilotos de cuando eran niños, o sea, de Franco Colapinto hace dos años, publicaron fotos. Sí, 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 hace dos años era un bebé. Exacto. Este hasta ahora. No, pero increíble. El audio, yo no sé quién lo habrá hecho, pero de verdad es que es una obra de arte. Es oro puro. Lo hizo Juan Pablo Montoya. Lo hizo alerta después de volarse de la bomba de gasolina. Por favor. Colapinto está haciendo tendencia, sí, pero una cosa loca, supremamente viral en Argentina. Las mujeres, o sea, las niñas, las adolescentes, como si fuera a un One Direction. Sí, no, es que sí puede, ojalá. Como si fuera, o sea, de verdad, tequendama, tequendama. Colapinto. Se derrite la Patagonia, pues. Sí, sí, sí. Sí, es súper viral, viral como el hilo que me encontré en Twitter. ¿Cómo así? ¿Encontraste un hilo? A ver, échese uno. ¿Qué es un hilo? ¿Qué es un hilo? Un hilo viene siendo cuando ponen un tuit o responden ellos mismos a este tuit formulando una historia, o simple y sencillamente hacen una pregunta y la gente va contestando y se va formando un hilo de respuestas. Ok, ok. Así me va. Tranquila. Con sus propios babazos suele pasar. Tranquila, Colapinto. Cuando pasas a los treinta y cinco es más común de lo que piensas. Claro, claro. El hilo decía. ¿De qué puesto quedamos? Ocho. Pasamos al automático. El culo te llueve. ¿No sabían la nueve? Es ocho el culo te abrocho y nueve el culo te llueve. Cuidado. No empiece porque si usted arranca por ahí y la gente empieza a mandar qué notas de voz y qué diez tal cosa. Qué diez te agarro la niés. Y nos hacen el programa hasta llegar a cien. Diez patadas en la niés. Diez. ¿Yo? Once. Aquí las tengo para que las goce. Acá las tengo que son de bronce. Doce. Ay, sí, que manden notas de voz. Acá las tengo para que se las goce. Bueno, en tal caso me encontré con un hilo en el que preguntaban cuáles son las cosas. Perdón, perdón. Perdón, estoy de acuerdo. Que manden notas de voz con los números. Que manden notas de voz al 305-347-76 con los números y las rimas. 305-347-76, por favor. Gracias. Me preocupa el catorce. Algo, sí, para dejarlo claro, solo gente seria. Sí, gente seria. A ver. Entonces, el hilo preguntaba cuáles son las fantasías más comunes, ¿no? Ok. Entre los colombianos. Fantasías. Fantasías. Animadas, de ayer y hoy. El hilo claramente se refería a las fantasías sexuales, ¿no? Más comunes. Ok. De los colombianos. Normal, como todas las personas, países, culturas. En Colombia uno fantasea con coger puesto, pues, por ejemplo, el clasme. Entonces, la gente lo agarró por el lado que lo agarró Chantia. Ah. Y la gente empezó a contestar de forma bastante creativa. A ver, muéstranos. Me gusta, me gusta. Muéstranos a Colombia, por favor. Fantasías más comunes de los colombianos. Y dice uno por ahí, uy, que baja el rete fuente. Amo esa canción. Que los profesores aprendieran a decir icfes y no ifex. Bien. Me gusta. Fantasías de los colombianos. El puesto en el Transmilenio sí fue también una de las más. Ah, ¿sí? Sí, una fantasea con eso. Eso es peleado, oiga. Uh. Sí, claro. Dice que si hubiera sido gol de Chepes. Claro. No. Yo creo que hay gente que no se baja a veces en la estación que le toca de Transmilenio solo por seguir sentados ahí en el puesto. Claro, para no entregarlo. Sí. Dicen por ahí, ¿cuáles son las fantasías más comunes de los colombianos? Normalizar, comer pasta con arroz y papa. Uy, qué rico, papu. Demelo encalentado siempre. Fantasías más comunes entre los colombianos. Parece que fantasía que el presidente llegara puntual. Colombianos, llegué temprano. Y fantasías más comunes entre los colombianos. Esta también fue súper mencionada. Y es que Shakira deje de sufrir por despecho. Ya estuvo bien. Sí. Es una chimba. Pues, para que se dé cuenta que no es tan fácil tampoco hablar de música, pues tenemos un experto. Alguien que sabe. Después del cine, ahora esta persona que sabe mucho de música. Damas y caballeros, aquí está el penúltimo DJ. DJ. Hi, everybody. Es decir, hola, hi, cada, every, body, prenda femenina que forra el tronco y que tiene un botón en la nieve. Por favor. Soy el penúltimo DJ. Tu voz confiable, never inconfiable de la radio y del podcast. Oh, inconfiable. Aunque nací en Colombia, soy bilingüe. Es decir, hablo un inglés totalmente fluido. Tan fluido que en vez de decir metálica, digo metálica. ¿Qué? ¿Notan la diferencia? No. Lo voy a decir primero en español. A ver. Metálica. Ok. Listo. Ahora, en inglés fluido, metálica. Sí, se nota, claro. ¿Notan la diferencia? Sí, claro. Lo escuché igual, timador. No, no se le nota. Para el oído común, para el oído común no se nota. Es la gente, claro, es la gente que está tan acostumbrada a oír mal que no notó. Mira la diferencia. Eso es como decir, tink de pensar y tink de cosa. Pero un momento, esto no es un podcast, esto es radio. Es un podcast con inteligencia artificial. Ya, porque hay gente, hay lucidos, hay brillantes que han propuesto un podcast interactivo y les han dicho, ah, pues eso es radio. Claro. Jason Newstead plays en metálica. Ahora lo voy a decir en español. A ver. Jason Newstead toca en metálica. Oh, claro. ¿Notan la diferencia? Ahí se nota. Porque no más cosas. Oh, sí. Bienvenido a mi podcast. ¡Padcast! El penúltimo DJ analiza el estado de la música, la vida y la radio en la era del internet. Este es un poco de su infinita sabiduría en Padcast. ¡Padcast! El penúltimo DJ, este podcast, está patrocinado por Caldo de Costilla Frito Paez. ¿Qué? Con Caldo de Costilla Frito Paez, quiebrate cinco de los ricos. No, 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 no. Pero si él se calla y se jode unas costillas. Caldo de Costilla Frito Paez, por favor, lancemos ese producto ya y que sea una edición limitada, punto ya. Quiebrate cinco de los ricos. A cinco lucas. Sí. Gracias a todos mis sponsors por su apoyo. Whatever. Whatever. I've been thinking, o sea, he estado echando cráneo. I've been thinking. I've been he estado thinking, echando cráneo. Son clases de inglés también. Y como December es un mes de celebración, esta vez traigo una song que mezcla el rock revival con influencias de techno rock. Y a su vez coquetea con el drum and bass y con un género que se llama el tome pink y haga punk. ¿Qué? No, no, no. Dios, madre. ¿Qué está pasando? Debo decir que me gusta. Es una champeta, ¿no? Sí. Otra vez, por favor. ¿Ya? ¿Terminó? Qué cosa tan brava. Hola, aquí Eric Carman y este es el gallo. A mí me gustó un poco, la verdad. ¿Qué? O sea, yo esto con dos rones ya me lo bailo. Sí, obvio, pues todos. Qué rico. Dos rones, pero por la uretra. Esta es la canción Sweet Child Olympic de la agrupación Trabucos and Roses, porque desde septiembre se siente que llega December Rain. Soy el penúltimo DJ, tu voz confiable en Evering con Firewall de la radio y el podcast. Siempre quise ser de Connecticut, pero nací en Snoop Doggy High, es decir, el Alto del Perro, un barrio de acá de Valestadio. Bye. El gallo se oye por radioactiva. Damas y caballeros, está acá. ¿Quién? Llega desde Los Ángeles. Para el gallo de radioactiva, estuvo con Lady Gaga. Con Joaquín Phoenix, con el director de El Joker 2. Está en el gallo Julio César Escobar en radioactiva. ¡Bienvenido! 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 ¡Grande, Jules! ¡Bienvenido! Peñita, todos los del gallo aquí, Juli. Champi, ¿qué ha pasado? ¿Bien o qué? El entrevistas. Bienvenido. Bienvenido. Empecemos preguntándole a Julio con los buenos días, ¿cómo es adaptarse nuevamente a nuestra cultura después de haber estado en Los Ángeles, después de haber estado en una suite presidencial? Tres días en Los Ángeles, lo desubicaron a uno de Colombia. Y cocina, que usted nos decía, ¿dónde será que me puedo comer una arepa acá en Los Ángeles? Y le decía, olvídese de la arepa, coma hot dog. Sí, no, no, no. ¡Chisverga! ¡Chisverga! Por si son solo salmón, entonces... Y claro, vienes otra vez y te encuentras esto. Cuéntanos, Julio, ¿cómo ha sido otra vez este proceso de adaptación a nuestra cultura? Es un proceso... No te miento, Pacho, es un proceso difícil. Estás con jet lag todavía. De tanto tiempo allá, el jet lag de las dos horas de diferencia horaria que teníamos es muy difícil de enfrentar. Es cierto. Pero no importa, acá estamos siempre con ustedes. Bueno, Julio, es un placer oírte en el gallo de Radioactiva, tenerte con nosotros. Sí. Estamos a minutos. Sí. A minutos, y a un cable que funcione esto, de presentar a los oyentes la entrevista de Julio César Escobar con Joaquín Fénix. Obviamente no nos vas a decir, porque esto lo vamos a ver todo en el canal de YouTube de Radioactiva Colombia. Sí, señor. Pero cuéntanos cómo fue, a qué huele, cómo es Joaquín Fénix. ¿A qué huele? ¿Si lo sueliste? Yo estaba en el pasillo del hotel para las entrevistas con los demás periodistas que íbamos como en orden, ¿no? Sí. ¡Pero eran dos! ¡Era él y Jimmy Fallon! O sea, había un pasillo para dos periodistas. Y van entrando los periodistas y el man de repente llega y lo mira a uno, como que nos saluda a todos y tiene unos ojos claros, fuertísimos. Entonces el tipo sí es medio intimidante. Claro. Y además es Joaquín Fénix, que ya uno sabe que es complicado para el tema de las entrevistas. No da muchas, empezando por ahí. No somos el único medio en Colombia que habló con Joaquín Fénix. No, qué locura. Por favor, ese título. Latinoamérica. Pasó algo que tengo que contarles que fue chévere. ¿Qué, qué, qué, qué? Entré a la habitación para la entrevista. Liceo. Eso es una habitación grande, es una suite de hotel que adaptan con cámaras. Y hay un montón de gente alrededor diciéndole uno, hágale dos minutos, cinco minutos, cosas así. Y al lado de la habitación pues hay una sala para ellos, donde tiene algo de comida. El camerino. El camerino. Tiene una habitación. Adaptación. Entonces. Diga, diga, nuestra habitación para Joaquín y para mí. Para mi amigo. Hubo dos entrevistas antes que la mía. Sí. Entonces yo entré. Malas. Y él estaba en el camerino. No preguntaron nada. Yo las vi por ahí, no, no preguntaron nada interesante. Me senté en la silla y me dijeron, bueno, Joaquín, ya va a salir. Sí. Y el tipo sale del camerino adaptado al lado y de repente le dice a la gente, ¿siete entrevistas más? Ah. Y voltea y me mira y yo ya estoy ahí sentado. Y el tipo se ríe. Se ríe, se ríe ahí como, y se sienta para la entrevista y ahí empiezan a grabar. Ay. Y cuando yo lo saludo, él me dice, disculpa. Disculpa que seguramente para ti igual, pues estar, o sea, ustedes están horas porque uno está horas esperando las entrevistas. Y son entrevistas de cinco minutos por la agenda de ellos. Ustedes están horas acá esperando en un hotel, no debe de ser cómodo. Y yo le digo, no, fresco. O sea, para mí esto es una vez en la vida. Sí, sí. Esto es una oportunidad de una vez en la vida, así que no se preocupe. Y ahí el tipo ya como que se relajó, bajó la guardia, dijo, no, gracias, todo bien, ya es por entender. Claro, porque usted le hubiera podido decir, a mí no me llega con ese semblante a esta entrevista. A mí no me llega con ese semblante a esta entrevista. Le vas bajando dos cambios, Joaquín. Le vas bajando dos cambios. Bájale dos rayas a mi papá, porque así vamos a hacer esta entrevista, esto va a salir muy mal. Pero usted fue muy políticamente... Un aplauso para Julio. Gracias, Julio. Julio, yo sí quiero preguntarte, porque cuando uno va a entrevistar a alguien así de famoso, se pone muy nervioso, se traba. ¿Qué? No le salen las preguntas. Es como que prácticamente te estás orinando ahí encima, ¿no? Sin que él se dé cuenta. ¿Te salió bien? ¿Fluiste bien? Sí siento que salió bien. Uno, después de verla, siempre piensa que puede salir mejor. Sí, eso sí, sí. Normal. Pero es chévere. No, y seguramente nosotros también diremos lo mismo. Sí, este es un formato de entrevista que a mí no me ha tocado, porque está uno sentado y empieza la entrevista y uno le dice, marca el tiempo. ¡Ay, qué fastidio! Y cuando estás en el minuto cuatro, hay alguien en el fondo, que la gente no lo ve, que le saca una cartica que dice, un minuto. Un minuto. Y cuando uno está en esa última pregunta, empiezan a hacerle señas de, ¿qué opo es? Cerrando, wrap it up, wrap it up, porque son cinco minutos exactos de entrevista. Ay, mira, te dicen, wrap it up, wrap it up. Es más, en la mañana de la entrevista, por temas de agenda que uno entiende. Es como el puy y el burro, ¿no? Sí. Ellos atienden a la presidencia internacional, a la presidencia norteamericana, también en un día larguísimo. Entonces, el día de las entrevistas recibimos un correo que decía, pilas, Lady Gaga va a estar tres minutos y medio para la entrevista. ¡Ay, no jodas! ¿En serio? Eso fue. Menos que Joaquín. A todos los medios. Uy, no, pero eso fue. Hablamos más con Joaquín. Ni siquiera un reel. ¿Cierto? Para Instagram. No, pues eso era una canción. Claro. Claro. Pero eso es lo que hay. De los tres personajes, ¿cuál te generó más ansiedad? ¡Uy, qué pregunta! ¿Qué pregunta tan brava? Porque vamos a ver si se va por las ramas o contesta de forma clara. No, le digo, más que por el personal, por la gente que se rodea, Gaga. ¿A qué huele Gaga? ¿Huele a cigarrillo? No, no, no. Estaba perfectamente, o sea, la presentación ya es impecable, vestuario para promover la película y tales, pero tiene demasiada gente alrededor. Entonces, es como, no te muevas demasiado hacia este lado de la cámara porque entonces opacas la sombra de la imagen de no sé qué. Entonces, está uno como... Le cuidan mucho la imagen. Le cuidan muchísimo la imagen, comprensiblemente. Sí. Igual que a ustedes se la cuidamos mucho también, Julio, porque no lo podíamos mandar. Mire, ¿cuánto tiempo no duramos brillándole esa cabeza? ¿Cierto? Para que saliera, aunque algunos van a empezar a decir, uy, el pingüino entrevistando al Joker, pero no quiero que empiecen con esas cosas, por favor. Es que se vea. Con el ex Luthor acá, que no se equivocó de película. Siempre a los calvos nos ponen de villanos, ¿no? ¿Cómo son? Sí, 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 de verdad. Sí se veía villano, Julio. Pero sí es más por... Casi siempre pasa que es más la gente que los rodea que el personaje en sí. Eso, por lo general, eso sí es así. Julio, ¿se puso alguna camiseta para llamar la atención? Una camiseta de Batman, del Joker, de... De Iron Man. De... Camisa, ahí sale. De Superman. De Deadpool. Bonito. Bonitos y gorditos. De los Minions. De los pingüinitos de Madagascar. Dentro de los tres entrevistados hubo alguno que dijo esa gran frase que le arregla uno el día, que es... Interesante pregunta o excelente pregunta. Qué buena pregunta. ¿Sí? ¿Cuántas preguntas buenas? El director. Ah. Todo pregunta. Cuando lo arranqué, cuando arranqué hablando con él, lo primero que me dijo fue, eso es una buena pregunta. Qué hermoso se siente. Y ya le mandé eso por WhatsApp al presidente de la compañía de Felipe Cabrales. Vamos a hacer un paquete de GIFs con los personajes. Sí, sí. Inclusiva en Colombia que tuvimos en Radioactiva. Qué nivel, qué nivel. ¿Usted alguna vez soñó, Julio, porque usted ha entrevistado mucha gente en la vida, pero este era parte como uno de sus sueños? Porque es que estamos llegando ya a niveles. Julio, yo después de esto no sé a quién más vas a entrevistar. O sea, se nos acabó ya la vida. Vea, yo no pensé, yo he hecho estas rondas de entrevistas, las he hecho muchas veces virtuales. Ah, ok, ok. Que es otro cuento. Sí, claro. Telefónica. Es otro cuento. Owner. Cuando es una entrevista one on one, que uno sabe que es más larga, con un artista, detrás de un backstage de un festival, es otro cuento. Pero estas en las que usted dice, usted vio la película ayer, usted tiene que hablar sobre la película, y estos manes van a atender a 14 periodistas de alrededor del mundo en un día, y uno sabe que tiene el tiempo medido, y si te pasas, te van a cortar la entrevista. Uy, ahora, esto funciona así, y lo vienen haciendo así, los junkets se llaman, lo vienen haciendo así desde hace rato, y es una chimba porque es un acceso a una cantidad de gente que usted nunca tiene en un solo día. Pero es difícil. ¿Pasaste hojas de vida? No, no, porque la visa de trabajo. No importa, ahí te la tramitan, claro. Pero allá estuvimos en Los Ángeles hablando con un montón de gente, sí. Y después nos llevas a todos. Y hacemos... Pero dice que ya salió aburrido, como, ay, marica. ¿Cómo que me trato? La embarré, hermano. Me cortaron la entrevista. No, yo creo que la sensación de todos era, primero, el miedo de entrevistar a Joaquín Fénix. Por lo que se sabe que el tipo comprende su cuento. Sí, 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 hay que ir con pañal. Y lo corto del tiempo con Lady Gaga. Ah, ok. O sea, el ajuste de agenda que si nos dijeron, perdón, se dio en la mañana de la entrevista. No. Eso significa que usted tiene que adaptar todo su cuestionario para sacarle lo que mejor pueda en tres minutos. Ahora, colega, colega de Twitch. Colega. Amigo. Bro, hola, mi bro. El otro día tú decías que después de ver la película... Ya, lo es tu jefe. Decías que viendo ya la película, esto puede enmeritar un Oscar para Joaquín. Totalmente. Para mí esto, esto es nominación al Oscar fijo para Joaquín Fénix, está actuada. No se está dejando llevar por la emoción y ese contacto íntimo que tuvo con él. Y usted está empezando a hacer una campaña, ¿se está dejando llevar por la emoción, Julio César Escobar? Estaba muy flaco. Yo sí lo pensé en su momento, como que uno dijo, y de pronto este es el Starstruck, que uno está ahí frente a esas personas. Pero la actuación del tipo es muy brava. Recuerden que él ya se ganó un premio Oscar por esta película en la número uno. Y la dos es igual de impresionante la actuación de Fénix. Y ahora, la Academia no va a premiar a un man dos veces por el mismo papel. Yo no creo que eso vaya a pasar. Y menos como en este tema de ser una figura de un personaje de superhéroes, etcétera, etcétera. Yo creo que eso editorialmente la Academia lo tiene en cuenta. Es que a mí me parece que este punto de vista del Joker va más allá de nivel de superhéroes o no superhéroes. Es como toda la trama mental, psicológica. ¿Y si es muy musical? La película, nosotros en América Latina no tenemos la cultura del musical que tienen los norteamericanos. Normal. Pero la película o la van a amar o la van a odiar. Eso sí les digo. Porque, pues primero, yo sé que el tema del musical le molesta a mucha gente. Pero ojo, este no es un musical como Evita, que ellos de repente entran en canción. Sí, sí, sí. Que de repente empiezan a decir, buenos días, ¿cómo estás? No. Hola. Ellos lo que hacen es que durante la película empiecen a cantar, pero las canciones son estándar. Son canciones de Frank Sinatra, por ejemplo. Ok. No se están comunicando entre ellos, preguntas, respuestas, en canción. Como canciones de pareja. No es Chicago, sí. No es Grease. Son canciones estándar del gran catálogo de la canción americana, se le dice, de Great American Songbook, que ellos interpretan sobre todo para expresar sus sentimientos. No cantan despacito. El gang style. Pero es muy bacano. Bajando las escaleras, sí. Y el trabajo doctoral de Joaquin Phoenix es impresionante. Y eso lo hablamos todos los periodistas. ¿Y cómo termina la película? Cuando vayan ustedes a cine a ver el Joker 2, cuando tengan la oportunidad de ir al cine y demás, ustedes dicen, no, a la persona con la que vayan. Yo tengo un amigo que estuvo con ellos. Sí, tengo un amigo. Claro. Tengo un amigo que es amigo de Joaquin y de Lady. Aquí somos amigos. Ay, lo malo. Todos somos amigos. Bueno, en camino vamos a estrenar esto en el canal de YouTube de Radioactiva Colombia. Sí, señor. Esto es Nivel Dios. Dios. Ya después de esto será hacernos pistola en el espejo. Porque yo como bajo a Julio a que venga a entrevistar a la gente de acá. No, yo no le puedo. Ya no. No, por favor. Ya no. O eso tiene que ser otra vez un paso lentamente para que él pueda volver a la cultura nuestra. Pero ya después de ese nivel, ya es muy difícil. Entre el Guasón 2 y John Alex Castaño no hay mucha diferencia. Es que igual, igual no se pierda en la próxima semana de entrevista con Don Teto, ¿no? Es que vea. No, Julio, mucho nivel. Es que. Demasiado. Vea, póngale cuidado, póngale cuidado a la entrevista porque hablamos de muchas, muchas vainas que yo sé que les va a llamar la atención. Les pregunté si puede existir un Guasón sin un Batman en una ocasión. Uy, no. Uy, esa pregunta yo la hubiera hecho. Claro. Gran pregunta. Puede existir un Guasón sin un Batman. Un Guasón sin un Batman. Hablamos de hacer la voz del personaje. Uy, qué pregunta. O sea, Julio se ofreció para hacer la voz del personaje. Pero déjele terminar la idea, Pacho. Pacho. Y con Gaga hablamos, o sea, a Lady Gaga ya la hemos visto en películas, ¿no? Sí. Y ella en Star is Born es una aspirante a cantante, pero sí canta. Sí, sí. El personaje de ella en esta película no es una cantante, no tiene nada que ver con la voz. Entonces es adaptar la voz a una forma diferente. Ah, ok. Tiene que ser la que no canta, como yo en el gallo. Exactamente. Son ejercicios actorales diferentes, pero ahí salieron cosas muy chéveres. No, es que, o sea, ustedes no lo están viendo en este momento, pero hoy Julio está irreconocible. ¿Qué va? No, oye, el pingüino. Le creció el pelo. No, volvió. Volvió a esa entrevista y dijo, ¿saben qué? Lo mío es esto. Lo mío es Hollywood. Y está de zapato, pantalón de vestir, camisa Levi's así, blanca. Es ejecutivo, ¿ya? No. El gallo por Radioactiva. Mi novia fue promiscua y no puedo. ¿Perdón? Tu novia fue promiscua. Sí, pero pues es que ella estaba en una época de locura, Pacho, también. Estaba muy joven. No, pero no, no, mía, pues, quiero decir, es un título de alguien que dejó una historia en la plataforma de Reddit y le han comentado sobre la historia que le ha contado con ese título. Mi novia fue promiscua y no puedo. ¿De verdad? ¿De verdad? Ay, no, pobrecito. No. Seguro que estaba empezando ella una carrera y, pues, claro, se deslumbró por la fama. Vamos a oír la historia. Dice así, damas y caballeros. Presten atención. Cuente. Hola, nenis. Nenis. Ya empezó. Déjalo ir. Tengo 23 años. No me digas. Bueno, la persona que escribió, no yo. Ah. Tengo 23 años. Hace unos meses inicié una relación. Póngame música para alguien que está relatando. ¿Como de novela? ¿Qué será? ¿De cuento? ¿Cómo de cuento? Sí, como de novela, sí. Espera, espera, espera. Espérame, Pacho. Ambientación. Ay, Dios mío. Canciones de telenovelas. A ver, ¿qué dice el señor YouTube? A ver, pongamos, démosle play a esta. ¿Por qué te quiero? ¿No? ¿Muy novela? Dijeron Peña, ¿cierto? Sí, sí, sí. Una ex de Peña. Norteña. ¡Ah! ¡Calmado, calmado! No, no, no. Listo. ¿Esta le sirve o cambiamos? Pero cuando yo dé el título, usted la pone. Todavía no. Ah, bueno. Uy, espera, espera. ¿Es que esto se demora? ¿Cómo van a empezar? A ver, cuente. Vamos hacia allá. Del título. Del título. Mi novia fue promiscua y no puedo. Ay, no. No sonó. Tengo 23 años y hace unos meses inicié una relación con una persona con buen interés de 22 años. Buen interés. No sé si está hablando de interés bancario. Yo no sé si es que la persona cotiza en algo y deja buen interés. Pero bueno, no sé realmente a qué se refiere una persona de 23 años, de una de 22. Claro. Dice, sin embargo, con el tiempo descubrí que su pasado era el de una chica de la vida alegre. No jodas. Mucho, diría yo. En su pasado no la buscaban a ella. Era ella quien los buscaba. Ah, mierda. Ella los buscaba. Sus amigas eran igual. Mmm, ya. Pero ella decía que era diferente, que era exclusiva y bla, 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 bla. Ay, sí. Pero en el presente. ¿Este muchacho es talibán? ¿Viene de ahí el...? No, no sé. ¿No? No sé. Pero en el presente puedo decir que es completamente diferente. Es muy leal. Genial. Bien. Ah, bueno. Es amorosa. Es cariñosa. Es 10 de 10. Es dedicada. Pero su pasado me afecta. Es habilidosa. No puedo olvidar todo lo que me dijo. Estoy aplicando terapia de choque. Auxilio. Ella está muy enamorada. ¿Qué debo hacer? Y lo primero que tenés que hacer es ir al psicólogo, ¿no? Y hacerte una deconstrucción social, pero ni la HP, porque la verdad que estás hablando como si estuvieras en los años 1600. Está sufriendo por el pasado de la persona. Sí, está sufriendo por el pasado de la persona. Está cosificándola y calificándola. Es un 10 de 10. Está diciendo como promiscua. ¿Qué es ser promiscuo? ¿Qué te importa a vos el pasado de la persona? ¿Se cuidó? Pero, o sea, usted es de esas psicólogas que va a uno y lo termina regañando a uno. Es que, por eso, yo no soy psicólogo. Ya le hubo uno peor. Es que yo no soy psicólogo. No hubiera venido en su corazón. No, yo no soy psicólogo. ¿Qué le pasa? Usted que vino, agarre sus problemas. Por eso no soy psicólogo. Yo sería ese. Por eso no soy psicólogo. Yo sí sería ese psicólogo, sí. ¿Sí? Sí, yo les diría en la cara. Achillo, asqueroso. En la cara, no jodas, no jodas. Más bien que me pase el número de esa pobre mujer. Trabaje. Ajá. Para decirle que está con un pelotudo, un virgo. No, pero si él la quiere. ¿Usted les ha preocupado alguna vez el pasado de alguna pareja que hayan tenido? No, no. O sea, a mí me preocupaba el presente, pero era porque estaba casado, ¿me entendés? Supongamos, supongamos. El productor se va a casar. Es una suposición. Sí, va a casar. Y está listo para casarse, pero yo tengo información de esa persona con la que se va a casar. Sí. Guárdesela, Pacho. Le digo, productor. Señor. Es que Peña. ¿Qué? ¿Nuestro compañero? Sí. Pues pasó por ahí. Y usted, ¡no! Y yo. Y yo no sabía. Y Cate, que no vi. Camilo Ramírez, nuestro compañero. ¿Qué? Pasó por ahí. Y usted, ¡ay, no! No, Pacho, no, pare, no, tampoco, pues. O sea, no, ya es de malos ratos, pero pues malos gustos tampoco. Santiago Vázquez, Cácero, está. ¿Le preocupa a usted el pasado de una persona? Todo iba bien hasta Castro. El gallo se oye por radioactiva. Eh, Peña. Señor. Peña, supiste lo que le pasó a unos hermanos, ella y él. Sí. Eh, unos hermanos, Provenza, cuéntanos de Provenza en Medellín. Provenza es un sector de Medellín que es un sector de rumba, un sector, lo podríamos llamar de la zona rosa de Medellín. Es el cielo. Sí. Pero es muy rico, ¿no, Peñita? Como que hay lugares para comer también muy rico. Sí, 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 para tomar, para aliviar, para comer algo. El cielo. Ok, y a ellos, a esta pareja de hermanos, ¿por qué es que no los dejaron entrar a Provenza? Como que el outfit, ¿no? No ayuda. ¿Lo agradó mucho o qué? Eh, era, ellos iban para un restaurante, la pareja de hermanos, es, al parecer, él, influencer, estaba lanzando su video como solista del reggaetón. Sí. Y la persona encargada. El gran sueño. El gran sueño, sí. Iba con su hermana, pero la persona encargada de la entrada no los quería dejar ingresar. Es más, no los dejó ingresar. No les permitió. Decían, sí, decían que era, que estaban muy, muy expuestos, que estaban muy atrevidos. Estafaditos. Pero yo vi el video y la verdad no apareció. No, no, no. Peña, es que tengo una pregunta. Señora. Cuando yo fui a Medellín, yo, bueno, hice escala. Cuando hice escala en Medellín, fuimos a Provenza, ¿no? Con mi hermana. Escalita. Sí, pero eso es como una calle, ¿no? Como que uno entra a una calle que es cerrada, ¿no? Y hay, pero entonces no lo dejaron entrar a esa calle, a ese callejón. No, a un restaurante de esa calle. A un restaurante. Sí, 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 sí. O sea. O sea. O sea, que no podía entrar con esa pinta, pues, con este outfit. Y tenía reserva el man. Pero que estaba supuestamente con poca ropa, pero realmente no se ve que tenga poca ropa. No. Sino como que no es muy, no va muy acorde con el lineamiento del restaurante. Del restaurante. Al parecer la familia, el resto de la familia con quienes iba a celebrar el lanzamiento de su nuevo video. No, imagínese. Estaba, estaba ya dentro del restaurante. Ay, claro. Les tocó que pagar y a una hamburguesería a ir a comer algo. Que luego fueron a otro, a otra parte y luego sale el personaje diciendo, ay, vea, aquí me pusieron el video por casualidad, jajaja. Pues, uno le puede decir a alguien que si se lo pone ahí en YouTube, en la pantalla. Ya, yo, pero eso sí no lo puedo, no lo puedo afirmar, sí. Con cierta. Gracias. Tenemos un pedazo del audio del video, a ver, a ver. De los brothers. A ver. Se están sacando de Provenza. Se están sacando de Provenza que porque estamos muy destapados. A ver, la miró. A ver. Hermana. Hermana, la gente no soporta. La vez pasada también sacaron de una discoteca por comandado del estudio. No están soportando nuestro flow. Amigo, pero somos superartistas. Somos artistas. ¿El código de quién? El código de acá de la alcaldía y todo. Ah. El caería. Mira. Ah. Ahí se le dice. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ay, amigo. Hermana, estoy muy mal. Mira, ni lo con Peña, que a Peña sí lo dejan entrar a todos los restaurantes y demás. Tipo, serio. ¿Esa zona es muy familiar, Peña? O es más como de... Es más de rumba, claro que funciona. Funciona desde el mediodía. Yo no sé si es el mediodía vaya, es como sea el ambiente. Pero en la noche, si es más de rumba, pues no creo que en la noche sea tan familiar. Ah, bueno. Sugiero algo. Sugiero algo. Como hay tantas dudas y preguntas de lo que ha sucedido. Besarnos. Sugiero que vayamos a Radioactiva Antioquia y hagamos contacto vía satélite para ampliar un poco la información, a ver qué es lo que ha pasado. Eso. Vamos. Hágale, hágale. Vamos a ver. Vamos. Vamos, hacemos contacto vía satélite en Radioactiva. Enlace Radioactiva vía satélite. ¡Oé! ¡Oé! Viva, viva, viva el chico federal, pachito. Entonces, ¿qué, pachito, parcero? Viva, no, pachito, parcero. Viva el chico federal, la chico federal. Papá, el chico federal. Mi papá, mi papá. Mi tío. ¿Qué? ¡Hola! ¿Qué pasa? Bien, bien. Ustedes que vieron, no, par, no, par, si no, imagínate, pues, pachito, vayate, parcero, no, imagínate, papi, no, imagínate, par, si no, imagínate, no, es que uno se pone a imaginar y se imagina, hermano, no, 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 imagínate, bueno, una pareja, hermano, les prohibieron, les prohibieron la entrada a un restaurante en Provenza, hermano, ahí, ahí, como por el poblado, hermano, como, o sea, usted va a pasar por, por la 10 y ahí que a Provenza, hermano, como, escuara, ahí, llenos de chuzos, ahí, como para, para farrear y todo eso, no, que por la pinta, hermano, no los dejas entrar, hermano, no, qué mal eso, papá, porque si bien los pelados iban con unas pintas medio raras, pues, tampoco eran que fueran muy monstruos de huevón, o sea, no, no, es que se le veían las, no, tampoco, no, 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 eso, no, nada, eso, no, nada, eso, tanto, nada, así que uno diga que, 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 es que salieron en cucos a la calle, o que en pelotas, no, 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 eso no fue así. ¿Que se le veía lo de Pilado? No, tampoco. Tampoco. Están pasados, huevones, ¿no? Están pasados, parce. Están pasados, parce. Sí, es cierto. Están pasados, parce. Están malagres, parce. Calma, parce. Mejor dicho, no iban para una primera comunión, pero tampoco, parce. Tampoco iban a vestir donde está. O sea, o quien dijera, iban a vestir donde Silvia, Silvia, Che, 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 Eso sí es cierto. O sea, te voy a decir una cosa, a lo legal, a lo serio, a mí me parece peor que salga con camisetas estapadas así con el señor Pablo Escobar ahí en el pecho que salieron estos dos hermanos. A lo bien, a mí es peor, a mí, a mí, a mí, o sea, si yo, o sea, si yo, o sea, ve, si yo tengo un restaurante y me llega un man con un buzo que dice ahí Pablo Escobar y que el patrón de México en la cara, Chao. Claro, pero me puede entrar, pues, en minifalda, además, mostrando las huevas, yo, ah, entra, hermano, no es problema, con su vez que pague, todo bien. Es que, es que, hermano, porque es que todos tenemos derecho a alimentarnos, hermano, por mañez que seamos, eso, ¿sabe quién le dijo? Winston Churchill, y estaba con Agatha Ruiz de la Prada cuando dijo eso. No, hermano, no, no, sí, 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 no, parce, no, bueno, informó Jorge Mario Jaramillo, Mejía, Valencia, Gaguchi, Prada, de la renta para el gallo de la habitiva. El gallo es una chimba.